Ahí está la otra, la morocha, dándole el pan, para ir a comer los aguchitos, estamos en la ruta 40, ya estamos en ruta. Le comenté a Jonathan, que estoy viajando, y si podía tirar la carpa, este lugar se llama Cruz Negra, creo que se llama, miren qué lindo lugar, hay misa también acá, una capilla, miren qué bonito lugar, acá de la tarde, íbamos a acampar acá, antes de Tunoyang. Bien, ¿usted sabe qué kilómetro hay acá? ¿Qué altura, qué kilómetro estamos? Estamos a la altura de 150, creo que es acá, no recuerdo bien, él le preguntó a mi señora que ella la quitaba. Ah, bueno, bueno, sí. Lo alcanzaron unos maleantes y le querían robar la plata, entonces él se dio cuenta y largó las mulas con plata, a que se vayan solas, y él se quedó esperando, y ahí lo matan al hombre, acá. Acá en este lugar. Ahí donde está la Cruz, ahí donde lo mataron, ahí. Ah. Pero eso es muy milagroso acá. Mire qué historia, ¿eh? Cómo desconocemos los que estamos en Buenos Aires estas cosas, por eso yo salgo a conocer esto, y sobre todo gente como usted que conoce y sabe, para que nos informe, ¿no? Qué bueno. Sí. Ah, mire. Sí, nosotros estábamos hace poquito acá, porque yo me cambié hace poquito. Ah, mire. Yo soy más del sur. ¿De qué parte usted? Yo soy de Guía de Paso, Las Calletas, otro pueblito que me encontré cuando vaya para allá. Ah, yo conozco Malargue y San Rafael, ¿para dónde es usted? Como yendo para San Rafael. Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires. ¿Cómo te llamas vos? Antonella. Agostina o Antonella, ¿cómo te llamas? Antonella Agostín Bailén. Ah, bien, bien, bien. Qué lindo nombre. Este, ah, y entonces me decía para San Rafael usted? Ajá, para San Rafael, voy a pasar, antes de llegar a San Rafael, 100 kilómetros antes voy a pasar un pueblito, digamos Paso Las Calletas. Ah, me parece eso. Ahí, ahí, unos hornitos, así, unas bóvedas, unos hornitos, las calletas, ahí vive mi papá. Bueno. Ahí también, si se quiere parar ahí, dígale que va a parte mío. Ah, bueno. Uy, atate los cordones vos te vas a caer, ¿eh? Hermoso lugar este, este se llama Cruz Negra. Allá está la capilla. Dicen que es muy, muy milagroso el santo este, la Cruz Negra. Lo bueno también para acampar acá, mire, hay mesas, por eso hay que, hay, para hacer asado. Está muy lindo el lugar, muy cuidadito. Acá es la tarde. Eso es la ruta 40. Y lo bueno, miren, hay enchufe y hay luz. Miren. Tinc. O sea, eso es un golazo, ¿no? Un golazo. Buen día, gente. Bueno, estoy en un lugar que por ahí a algunos o a muchos les puede servir, de los que viajamos. En bicicleta, en este caso, también en auto, pero en este caso, en bicicleta, siempre, llegado a las 5 o 6 de la tarde, en invierno, ya buscamos dónde tirar la carpa. Y, bueno, y este lugar salva. Por ejemplo, llegué a este lugar que se llama Cruz Negra, porque está la iglesia ahí, una capilla de Cruz Negra. Allá se ve la capilla. Es muy milagroso, dice, este santo Cruz Negra, porque según me contó el señor Jonathan, que es el que cuida acá, que está allá, casualmente está barriendo en esa zona, muy prolijo todo, dicho sea de paso. Ayer llegué, estaba todo regado, todo, o sea, riegan todo acá. Ahí ellos viven en esa casita, que también es un kiosco, y está muy bueno porque inclusive hacen comida. Y de ayer, un plato de ñoquis con pollo me salió 350 pesos, o sea, pude alimentarme gracias a Dios. Le decía, Jonathan me había contado que acá, en la historia de Cruz Negra, es así, o algo así, que este señor se dedicaba a trasladar dinero de lugar a lugar, o sea, de pueblo a pueblo, o ciudad a ciudad, y lo interceptaron unos ladrones, y bueno, él llevaba en mulas. Y entonces lo que hizo fue largar con todo el dinero a las mulas, las echó, cosa que no le pudieran sacar el dinero. Y bueno, estos maleantes lo mataron justo acá, donde está la cruz alta aquella, que es Cruz Negra, creo que por eso se llama Cruz Negra. Y mucha gente viene acá, durante toda la madrugada sentí gente en auto que paran acá, ahí. Allá vienen y estacionan ahí, y van hasta la iglesia, o a la capilla. Mientras tanto, a mi negra, mi Cruz Negra también, el terremoto negro anda acá. Entonces, Lola es ella, ¿no? Bueno, y dormimos acá, y la particularidad es que tiene, por ejemplo, luz, o sea, electricidad. ¿Ve? Yo tengo todo el cable acá, tiré el cable, tiré el cable por acá, por acá, por acá, enchufe. Y acá, y ahí, esa perilla hace que encienda esta luz. Y miren qué lindo este lugar, ¿eh? Miren qué bueno que está. Obvio que está muy limpio, y algunos ensucian también ahí, ahí es mugrecita, pero lo van limpiando. Está muy bueno, ¿eh? Les recomiendo este lugar, allá hay baños. Obvio que están bien prolijos los baños. Está muy bueno el lugar. Bueno, para aquel que quiera venir a parar, está de Tunuyán. Si vamos del norte al sur, está antes de Tunuyán, unos 20 kilómetros. Y si vienen del sur al norte, está pasando Tunuyán, obvio, ¿no? Bueno, una data, una pavada nada más. Bueno, espero que les sirva. Acá está la historia de la Cruz Negra. Bueno, resumidas cuentas, es algo así como que este señor, en 1854, cuando comenzaba la historia de Cruz Negra, levantaba más o menos a 20 kilómetros de la localidad de Tunuyán, sobre la ruta 40, Don Eugenio Busto, propietario del campo, propietario en campos, en la localidad actualmente Eugenio Busto, y la consulta, y la consulta. Entre sus peones tenía un hombre contratado llamado Raimundo Palleres, hombre hábil en el manejo de caballos, pese ante todo, era de confianza por su lealtad. Y así continúa la historia, ¿no? Bueno, dicen que este señor, Palleres, llevaba plata de acá a Chile, o sea, traía plata de Chile, iba a cobrar plata para este señor, para el señor Busto, y entonces lo interceptaron unos chilenos y lo mataron. Bueno, y bueno, y hoy se levanta esa Cruz Negra que está acá, que parece que acá es el lugar donde lo matan, ahí donde está la cruz, justo. Y está enterrado el señor Palleres, está enterrado ahí en esa cruz. Y bueno, qué triste historia, ¿no? Entonces él lo que hace, este señor Palleres, antes, cuando se da cuenta que lo van a asaltar, que lo van a robar, a las mulas les carga la plata y le pega un latigazo, cosa de, un latigazo de gracia se llama, para que las mulas se declaren libres. Entonces corren y se van las mulas. Esta es la iglesia. Levantada por gente de acá del lugar. Qué historia interesante, ¿no? Cuánto ignoramos nosotros, los que vivimos lejos. Bueno, acá estamos en el altar, o como se llame. Este es el altar. Y ella es Lola. Vení, Lola. Lola, vení. Ella está feliz. Cree que estamos en Disney, ¿no? Vamos a subir a la cruz. A la famosa cruz negra, donde mataron al señor Palleres. Por dinero, ¿no? No, no, Lola. Ahí vive el señor que cuida todo esto. Están mis amigos los perros que toda la noche ladraron. Bueno, acá los que pasan, dejan de todo. El chapa patente, se ve acá. Todo lo que puedan dejarle, dejan en agradecimiento a los favores recibidos, a los milagros recibidos. Dicen que es muy milagroso. Este señor Palleres, está la cruz negra. Lola, no. Sí. No, no. Lola, no. No se toca. Ya quiere chumiar todo. No, anda allá. Vamos. Wow. Hay de todo. Lazos o pedazos de lazo. Relojitos. De un auto. Camperas de cuero. ¡Ey, no! Botellas de agua. Wow. ¡Qué cantidad de cosas! Espejos de moto, gorras. Lola, no. ¡Lola! No. Wow. Tantas cosas. ¿Qué de acá? No. No, Lola. Wow. Miren la cantidad. Gracias, gracias, gracias. La cantidad de gracias. ¡Qué milagrosa! Miren todo este lugar. Allá hay más lugar para hacer asado. Para pasar el día. Viene gente a pasar el día. Acá tiran la basura. Qué interesante, ¿no? Cuánto, cuánto que ignoramos. No, Lola, no. No se toca. Vamos. Vamos, vení. Vení. Vamos. Lola, vamos. Wow. Cuántas cosas. Un andador de bebé. Muchas flores. Todas las cruces negras acá. Ahí en el Nación Jonathan, riegando. Y todo a mano, ¿eh? Ey. De hola. Todo pulmón. ¿Así riega todo? Sí. ¿A mano? Yo pensé que a manguera. Acá no hay agua. Le trae la municipalidad. Ah, le traen esos cosos cuadrados, ¿no? ¿Cómo se llaman esos tachos, no? Ajá. Y acá tenemos un tanque ahí arriba. Ah, y lo llena. Y llenan hasta arriba y acá no hay agua. Lola, no. Lola, salí ahí. Sí. Vamos, Lola, vení. Vamos. Muy interesante este lugar. Vamos. Muy interesante. Lola, vamos. Vamos. Bueno, hemos pasado con Lola una noche fría, pero linda, tranquila, muy tranquila en este lugar de Cruz Negra, que es, que hay un altar ahí, una cruz, una capilla y un kiosco allá al fondo, también hay quinchos, hay parrilla, un lugar muy tranquilo. Y está en el kilómetro, está en el kilómetro 32-32, o sea, 3.232 de la Ruta Nacional 40. Bueno, allá se ven las montañas, la precordillera, toda nevada en sus grandes picos. Y nos vamos de este hermoso lugar y tranquilo. Volveremos seguramente. Y nos vamos de este hermoso lugar. 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 Música 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 Está como quiere ella, acá la dejan hacer lo que quiere, este es su sillón realmente, este, y ahora mirá dónde está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Alameda. La Alameda. Impresionante. Pinos. Y estamos acá. En el Manzano. A ver qué dice acá. Un monumento. Retorno a la Patria. Retorno a la Patria. Me habían dicho que se llama así. Retorno a la Patria. El famoso. Manzano. Los Stiglightos. o Mezano. bellísimo. está acá por favor y eso es chapa es la balanza con lola y yo y todos mis bártulos el reloj marca 208 kilos y acá no hay engaña pichanga porque bueno es de una empresa y la empresa tienen que ser legalmente pesadas lo que venden entonces bueno el producto dice este producto el morocho la morocha la bicicleta dice que pesamos 208 kilos para quien nos pregunta cuánto pesa yo estoy en el 95 así que saquen conclusiones nos estamos yendo con lolita y cómo cuesta cómo cuestan las despedidas de esta gente que nos trató tan bien paola osvaldo padres de ambos cómo nos han tratado gente amiga cómo cuesta la pucha la despedida lo más feo de este viaje nos vamos de vista flores sin ganas porque hemos pasado muy bien ella y yo bueno hay que acostumbrarse a eso lo peor wow miren lo que es esto estoy yendo de vista flores mendoza y se ve esto pensar que hay gente que se levanta todas las mañanas y toma mate mirando esto no qué belleza qué maravilla gollo qué maravilla mira lo que yo venía o sea venía de espalda a este paisaje que está allá miren lo que es miren miren lo que es la cordillera de los andes yo venía mirando es para adelante y obvio gracias a que tengo espejo puedo mirar eso para atrás y de repente veo eso miren acá el agüita como baja de deshielo esta agua para regar para toda la por eso mendoza tiene buenos vinos dice no por las tierras porque se ocupan miren qué lindo allá miren la cordillera este lugar se llama la consulta todo todo cordillera ahí pre-cordillera y cordillera miren lo que es eso me parará acá muy peligroso pero bueno ahí está el auto dobla miren lo que es esto wow miren qué bonito allá todo nevado miren ahí esta gente se levanta y toma mate mirando la cordillera creo ojalá que no miren televisión ni que miren lo que tienen de lindo wow qué belleza insisto que cuando uno va por la ruta siempre tiene la opción de de comer ahí tenemos una cabeza de ajo creo que es ajo como a mí no me gusta no le bolilla estamos en la ruta 40 tranquilamente podría levantar para cocinar pero no me gusta pavadas no estamos llegando a pareditas eso es la ruta 40 ya está la cordillera siempre a la derecha vamos de norte a sur hemos pasado la noche aquí en el polideportivo de pareditas ahí nos dejaron tirar la carpa acá hay una pileta que esta la están limpiando ahora bueno obvio no es temporada de pileta un lugar muy tranquilo gracias a unos chicos que nos encontramos ellos me estaban buscando y me encontraron cuando iba a ir a otro lugar donde la policía me ha dicho de tirar la carpa una suerte de parquecito que había pero ellos me trajeron para acá me dijeron no el poli es mejor y tenía razón el poli es mejor nos estamos yendo con Lola que ahí va nos estamos yendo de pareditas con estas imágenes qué bonito qué hermoso que está medio todo nevado seguimos por la 40 disfrutando de esto tranquila son amigos Lola son amigos ahí van dos policías en caballos y ella se pone como loca este ahí está la Lola la gran Lola no no ahora vamos ahora vamos bueno hoy acampamos acá acá está la gran Lola bueno si se la ve bueno eso ahí abajo es Lola ahí está la carpa estamos en el medio de la nada parece tranquilo todo tranquilo por acá miren qué bonito que está todo esto ahí está la cordillera ahí está está toda nevada está fresquito hace rato había más viento ahora no hay tanto son las ocho menos cuarto bueno acampadita Lola anda allá Lola vení Lola no vení toma vení vamos vení Lola vení mira toma ahí viene la negra que brilla sello verá verá negra ve ahí ve ahí mirá lo hablá no ya está vestida para dormir con su abrigo con su abrigo todo tranquilo acá todo tranquilo acá la bici está allá está tirada está tirada mañana les cuento parece que hizo frío porque ves la parte donde esto está congelado ves la parte donde tocó donde toca esto por ejemplo que es la donde ella duerme miren como está congelado debe haber caído una linda aladita con su abrigo buen día gente aquí hemos pasado la noche miren que lindo paisaje allá de fondo que teníamos ¿no? miren que bonito el lugar un poco de frío pero bueno estamos en invierno ¿no? en verano nos vamos a quejar por el calor ahí está la gran Lola ¿Lola? ahí está ella siempre lista y es un hermoso lugar pensar que hay gente que se levanta y toma mate acá ¿no? no no y 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